Increíble el poder que tienen estos, eh. Bueno, vamos a embadurnarnos de barro. Y a ver dónde nos metemos. Y habrá que ir con sigilo. O a pintarlo. Y aseguraos de que nadie pueda acceder. Está ese. Y está este de aquí. ¿Cuántos hombres fueron aquí? Bueno, este está aquí ahora mismo que no lo ve nadie. Y yo no veo a nadie más, así que... Vale, sí, sí. Hay dos ahí. Uf, puedo fabricar un molotov, eh. Venga, cracks. Jugando con fuego. Vale. Ahí está el trofeo. No van a darme trofeos, eh. Creo que me alegro. Vale. Son tres. Otro ya al fondo. Cuatro. Vale. Eso que no lo veían, lo han dado. Agachatela, ¿no? Agachatela, ¿no? ¿Ahora te quieres agachar? Vale. 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 Cuéntrico. Bueno. Vale, se nos dan un poco de suerte de un ala. Vale, vale. 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 ¿Qué tal? No tenía flechas. Yo iba intentando disparar, tío. Joder. Pues debería comprar flechas, ¿eh? Tío, una botella me habría venido muy bien, tío. No tenía ningún... No tenía nada para fabricar un explosivo ahí en ese momento. No lo habría hecho. Vamos para adentro. Un explosivo ahí habría sido bastante clave. Vale. Cancha, cancha aquí. Vale, hay que hacer rappel. Por la excavación de la trinidad. Pues habrá que explorar un poco, venga. Vamos a ver qué... ¿Qué ha pasado? Pues si lo hemos leído antes en el informe. Que me habían dicho que había que matar a los lugareños que me habían ayudado. No lees los documentos que cogemos, ¿o qué? A ver qué dicen. A la atención del doctor Domínguez. Posible punto de entrada del templo localizado en el exterior de Kugwak Yaku. Equipo de excavación en ruta. Vale. ¿Y más? Vale, esto simplemente es para marcar, ¿no? O un mapa de archivistas. Para marcarme ubicaciones. Madre mía, ¿qué pasa, creo? Ojo. A ver, ¿pero estos que estaban aquí muertos? No parecen ni de lugareños ni de la trinidad. Ojo. Seguimos mejorando el quechua, ¿no? Ah, no. Este es otro. Este es Mami. Unos números. ¿Cuáles son necesarios esos son números? Encuentro una manera de abrir la puerta. Ixchel a la izquierda, Chakchel a la derecha. He ido a abrir un camino. ¿Y aquí qué? Presionamos. Y se abre. Ixchel a la izquierda, Chakchel a la derecha. ¿Puedo cerrar algo aquí? Ah, espérate, espérate, espérate. Esta será la combinación, ¿no? Esta parece la combinación, ¿no? Vale, tres puntos con un guión debajo y los doce círculos estos. O círculos entre comillas. Parecen dos tapones. Y por el otro lado son cuatro rayas, uno y tres. Sí, con cuidado, Lara, con cuidado. Ah, que esto sale lo que. ¿Puedo moverlo o no? Hay que moverlo, ¿no? Vale, Ixchel era así, tres puntos raya y los dos cosas estas que parecen tapones. Hay que decir que lo he puesto de casualidad. O tapones o son los botones estos, ¿no? Que estamos presionando aquí. Eh, aquí aparece ahora. Tres puntos. Los tapones. Por el otro lado aparecen cuatro puntos. Un punto. En el tercero vimos que eran tres. Y en el último una raya solo. Vale, y con esto ahora lo tendré que poner aquí en el centro, ¿no? Es que realmente solo estoy girando eso y... Ah, vale, 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 vale. Que ahora lo tengo que poner esto bien, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Tranquilidad. Pues allí lo vemos. Hay que girar este último. Hay que poner... Este se que hay que poner. ¿No? Pero son tres, no cuatro, ¿eh? Son tres, no cuatro. No, 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 esto tiene que ir así seguro. Esto tiene que ir así seguro. Bueno, ya habrá que cambiar este lado. Que son cuatro, uno... Y aquí son tres. Ah, otro. Eso sí. Eso sí, me falta... Cuarto escalón no lo veo, pero vamos que... Cuarto escalón... Esto ya solo sirve para mover el trabajo, vale. Esto ya solo sirve para mover el trabajo. Es que no lo entiendo. Si son... Si yo veo cuatro... Este es el que aparece en el cuarto. La raya ya está sola. Voy a poner este y voy a probar. La verdad que si no es así, no lo entiendo. Sí, 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 es así. No entiendo por qué venía un cuarto. Ah, porque a lo mejor... Ah, espérate, espérate. Amigo, vale, 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 vale. Esto, ahora... Si tenemos un cuarto. Ahora sí lo entiendo. Y aquí hay que poner el otro tapón. Vale, vale, me molan los puzzles. Me molan, me molan. Vale, vale, voy a que ir por partes. Primero, si solo había tres, pues había que poner los tres arriba. Y ahora que ha aparecido el cuarto, pues ponemos el cuarto. ¿Otro? Aquí hay dos fechas, seis, chel. Creo haber visto la fecha de la izquierda en alguna parte. La foto de Cozumel. Podría ser una pista. A ver. En el largo calendario maya, todas las fechas tienen cinco números. Esta cifra se manipuló de forma que pareciera un 13, pero en realidad es un 8. Eso es una diferencia de 2000 años, de modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta. Por lo tanto, el camino de la estrella conduciría hacia el oeste, hacia algún lugar de Perú. El último número del pilar izquierdo es cero. El último número del pilar izquierdo es cero. Que es ese que me estás señalando claramente. El último número del pilar izquierdo debería ser cero. Que es ese número que me estás señalando claramente, que es este de aquí. No, que es este porque es el que me estás redondeando. ¿Y ahora para el derecho o qué? ¿Tenemos más información? ¿También en este lado es el cero? En este lado es que creo que ni siquiera está eso. No sé qué hay que poner aquí. Aquí no se ve. Aquí no se ve nada de este quinto pilar. El otro lado tampoco. Y en la foto, no sé, es que dice el último número es el cero. El último número del pilar izquierdo es el cero. ¿Y aquí qué? En el lado derecho que pongo. Voy a probar así, no creo que sea así. Pero no sé de dónde sacar información para ese pilar derecho. ¿Vuela? No, no cuela. No sé de dónde sacan información, Lara, porque yo voy perdido. Sí, tienes que averiguar los dos últimos símbolos y yo voy perdido para eso. Sinceramente es que no sé qué bien quieres decir con esto, ¿eh? Os juro que voy perdido. Una fotografía. Para encontrar la ciudad oculta, ve al sur por la orilla hasta ver los... No, no me interesa. Esta es la estrella alfa, la solitaria. No, la estrella alfa, la solitaria, no me interesa. Fecha maya. En el largo calendario maya, todas las fechas tienen cinco números. Sí, todas tienen cinco números. Esta cifra se manipuló de forma que pareciera un 13, pero en realidad es un 8. Eso es una diferencia de 2000 años, de modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta. Por lo tanto, el camino de la estrella conduciría hacia el oeste, hacia algún lugar de Perú. El último número del pilar izquierdo es cero. Vale, ese número que tenéis señalado, como visto, es cero. Vale, ¿y qué me quieres decir con eso? ¿Me quieres decir que tengo que poner ese número aquí? Aquí está puesto. Aquí está puesto. Y en este lado no está eso. No sé, no sé qué tengo que poner. Os juro que es que estoy perdidísimo. Os juro que estoy perdidísimo, chaval. Tengo que averiguar los dos últimos símbolos. ¿Y cómo averiguar los dos últimos símbolos? Es que no tengo ni idea. El último número del pilar izquierdo es cero. ¿Y qué? ¿Y qué? No, 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 no me cuentes, no me cuentes, no me cuentes Lara, que ya lo he escuchado 20 veces. ¿Qué quieres que te lleve yo con esto? Sácalo de la foto. ¿Puedo salir? ¿Puedo sacarlo del pilar izquierdo? ¿Y lo del derecho qué? Tengo que ir probando. Aquí hay bastantes combinaciones. No sé si ir probando aquí... Y que de suerte sea alguna. No se me ocurre otra opción. Sinceramente, no se me ocurre otra opción que ir probando y... Y que alguno de estos sea. Tengo ni idea de cómo se saca esto. Pero es que ni idea. Ni idea. Así que voy a ir probando al azar. Voy a ir probando al azar y alguna combinación será. De hecho, ni siquiera estoy seguro... ...de que en el de la izquierda tenga que ir eso. Siquiera estoy seguro de que en el de la izquierda tenga que ir eso. En fin. En fin. No. Creo que solo me queda... Me queda una opción solo, ¿no? O ninguna. No sé. Sí, me queda... ...la opción de aquí. Pero creo que esta es la última combinación posible. Y si no, quiere decir que en el de la izquierda no va a eso que he puesto yo. Tío, esto... Es que no entiendo este puzzle. Mira, este puzzle estaba yendo muy bien. Hasta que de repente me dice que saque la foto, no sé qué. Me saca la foto y me dice que... ...el número este... ...los tres puntos con la barra debajo... ...es cero. No sé qué me quieres decir con que eso es cero. ¿Hay alguna información que yo me estoy perdiendo? Esta daga es la llave de Chakchel. Vale, sí, sí, la llave... ...me da igual. Esta es la estrella Alphard. La solitaria. Es la estrella más brillante del cielo occidental. Vale, pero esto no me da información. No, no, no. Esto no me da información. De verdad que no entiendo nada, tío. Lo mismo es eso, lo mismo. ¿Hay que hacerlos al azar? Es que no lo sé. Es que no entiendo nada. Juro que no entiendo nada, tío. ¿Qué hago? ¿Y en este he puesto yo el tapón, el botón o lo que sea eso? Y de repente me dices cuál es. ¿Y por qué es eso que he puesto yo ahí? ¿Y por qué es eso que he puesto yo ahí? Es que no entiendo nada. ¿Es que veis? Es que no entiendo nada. Esto ha sido completamente al azar. Había que encontrar el de la izquierda al azar. Porque es que no tengo información en ningún sitio. Había que encontrar el de la izquierda al azar. Y encontrando el de la izquierda al azar, de repente... Coge yo no y te dice el de la derecha. No entiendo este puzzle, eh. Os juro de verdad que no entiendo este puzzle. No entiendo este puzzle. No entiendo este puzzle. Este puzzle ha ido bien. Hasta que de repente me dice, saca la foto. Y saca los dos últimos símbolos. Es que no lo he sacado de ninguna forma. Es que simplemente ha sido al azar. He girado el de la izquierda y de repente, pues... Yo no me he dicho el de la derecha. No sé si me lo ha dicho porque llevaba mucho tiempo. No sé si lo ha dicho... Porque lo decía, ¿no? No entiendo nada. Yona. Hola, Lara. Soy Abby. Ah, hola, Abby. He encontrado un mural. Parece mostrar una especie de viaje. Al entrar por la boca de un jaguar, sigue una serpiente hacia un ojo de plata. Ajá. Por el camino hay una araña. Y un águila que se eleva hacia un templo. Vale, no sé muy bien qué es lo demás. Pero la boca del jaguar está por aquí. ¿Así? Ojo. Sí. Escultura de gato. Dientes grandes. Ah, ya ha vuelto. Lara, ¿estás bien? Sí, estoy regresando. Vale. Creo que esto te va a gustar. Bueno, no puedo descifrar ese monolito. Y ojo, que aquí hay algo. Interesante. Garra de águila. Cuando estés en una rama, usa una flecha con cuerdas para matar y colgar a un enemigo. No. Y eso lo he aprendido de aquí. Vale. Muy bien, tenemos una nueva habilidad. ¿Qué información? ¿Qué información? Ah. Perdenacimiento de la serpiente. Seguimos aprendiendo... Mami. Si me han enseñado la flecha... Por algo. Salto. No sé, lo de caer en picado. No sé cómo... Camuflaje subacuático. Bueno. Seguimos dentro de la vegetación para evitarse detectar y confundir depredadores. Ya, pero habrá que respirar, ¿no? Digo yo, eh... No sé, igual. Pero, es que igual hay que respirar un poco, ¿sabes? ¿Tú sabes, son pirañas o qué, tío? Porque si no, no entiendo qué depredadores son esos peces. Vamos a estar marcando aquí como si fuesen enemigos. Vale, bolsa de aire. Y es por aquí. Vale. Madre mía, qué capacidad pulmonar tiene el área, eh. Increíble. Tiene que haber alguna bolsa de aire o algo por aquí, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay uno. Oh, está empezando a sufrir, eh. Me vibra mucho el mando. Uf. Vale. Tía, tía, tía aire. Tía aire que vea yo por dónde hay que ir. ¿Qué es? Decía no fue ese aquí arriba, pero... Ahí arriba no puede ser. Por aquí no puede ser. Voy a ir otra vez porque es que no sé por dónde es. A ver, creo que es por aquí, ¿no? Sí, por aquí sí tiene pinta de ser. Joder, que se ha bugueado el juego, tío. No sé si me habría dejado algo por ahí, por el agua. No es probable. Pero bueno, hemos salido del agua ya. Y ahora... No sé a dónde vamos. Ahí adelante. Vale, si aquí es donde vamos a poder utilizar lo de la flecha, ¿no? Mantener pulsado. Ahora, ahora, se ha rayado. Se ha rayado con los pájaros. Venga, patúca ese crack. Un jaguar, no, por favor. Aunque bueno, ahora llevo fusil, ¿eh? Ahora si encontramos un jaguar, no tendré que ir con el arco, pegando flechazos. Oh, estos van camuflados, ¿eh? Adiós. Sí, escóndete, escóndete, Lara, mejor. Buenísima pregunta. Me encantaría saber que es ese bicho, ¿eh? A ver, pillo estos restos. No, quería pillar los restos, pero vale. A la atención del doctor Domínguez. Campamento levantado cerca de la refinería abandonada, a las afueras del pueblo. Exploración de la zona en curso. Contacto establecido con los lugareños. Nadie sabe nada del lobo solitario. ¿Lobo solitario? ...campamento principal. Robó los suministros de dos semanas. Sugerimos erradicación de recursos previos una vez se complete la operación. Todavía no hay señales de Croft. Informan que un avión se estrelló a 10 kilómetros de la aldea. Puede que hayamos tenido suerte. Nota BN. Un residente sugirió que no deberíamos permitir que Avi Ortiz se interese demasiado por nuestras actividades. Nombre enviado al cuartel general. Pronto recibiremos información. Estamos examinando rutas y planes de contingencia. Muy bien. ¿Hablan algo de un tal logo solitario? No sé quién puede ser. No hay información sobre el bicho este que he visto. ¡Atrás! ¡Pus lo acierto! ¡Ha dejado de ir! ¡Joder! Tranquilo, cálmate. ¿Puedes contarnos qué pasó? Solo vi... garras... dientes... ¡Eso! No pasa nada. Todo va bien. Vételo aquí, vételo aquí. Escóndelo. Bien. Solo tenemos que esperar a que lleguen los refuerzos. Bueno, ya veremos si llegan los refuerzos, ¿eh? Porque igual, para cuando lleguen... No hay nadie a quien reforzar. ¿Esto es barro? Sí. Vamos a embarrarnos. Aquí hay unos cuantos, ¿eh? Aquí hay unos cuantos... Otro allá arriba. Voy a esconder aquí, bro. Pero no es plan... Objetos explosivos. ¿Puedo tirarles esto? No, creo que voy a dejarlo por ahí, ¿eh? Lo puedo tirar, pero creo que no voy a hacerlo. Lo que pasa es que no sé si ahora esto va a explotar, tío. Y... ¿Puedo soltarlo o qué? No, no puedo soltarlo. No, pues habrá que tirarlo a ver si explota o algo. Explotarlo no ha explotado, pero este se ha distraído. ¿Tengo flechas? No, no tengo flechas. Bueno, tengo flechas de fuego. Pero claro, flechas de fuego tienen poco de... A ver, no puedo. Flechas normales, no puedo crear flechas normales, o sea. Ah, sí, joder. Sí puedo hacer flechas. Ahora vamos a hacer aquí unas cuantas flechas. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo matar a este, por favor? Vale, van a venir refuerzos. Te puedo decir que lo he liado un poco. No he matado a ese porque me voy con el casco de mierda, tío. Lo han perdido, eh. Venga, otro menos. En 60 segundos estaremos dentro. En 60 segundos estaremos dentro. Bueno, a ver qué... A ver si puedo evitar un enfrentamiento contra esta gente. Esas cosas están por todas partes. No hay nadie por aquí, ¿no? No sé, pero yo voy a avanzar para verlas. Habrá que ver qué son. Ah, no hay que ir por aquí. No, no, no hay que ir por aquí. Pensaba que sí. Por aquí, ¿no? No, no hay que ir por aquí. 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 No hay que ir por aquí.